Música Todavía está todo correcto Ocho minutos, faltan ocho minutos todavía Muy bien Yo ayer tuve la oportunidad de asistir a un curso para aprender anestesiar Ah, con hipnosis Sí Y me encajé un alfiler aquí Así de grande Sí Sin dolor Pero previamente tienes que trabajar a tu mente para decirle que está con hielo Eso no necesito hacerlo con hipnosis Sencillamente lo haces con las creencias que tenemos Por ejemplo, el maestro Antonio Sancho Él estuvo también enseñando para hacer eso para la muele Pero yo sí me reconozco, me admito con limitaciones al respecto Tengo las inseguridades Por eso no No lo hago No, no me meto a lo que no sé Pero como dice Aurelio, le escribes a Ramiro Yo le escribí, pero no da avisos de Bueno, voy a escribirle por acá Sí, por favor Porque yo le escribí, pero no da avisos de O llámalo Sí Por favor Ahí, ahí, ahí No, ahí está ya Ya está entrando Telepáticamente No, no, qué rapidez mi llamada Qué rapidez, imagínate Su llamada es tan inmediata Sí Ahora somos 16 hasta el momento Ya avisé con anticipación que habíamos entrado Yo suelo entrar a la una y a las dos y veinte, dos y treinta Bueno, pero sí, dos y treinta, dos y veinte Ahí entró ya Sí, claro Como te dije con tu llamada Gloria Rodrigo dice que está saludando desde Cádiz España Muy buenas noches, Gloria Maestro Aurelio, ¿cómo estamos? Hola, doctor Ramiro Maestro Ramiro Excelente tarde Gracias a todos Nos ha tenido, nos ha tenido en estrés Porque usted no da avisos de existencia Tiene cinco Es que estoy Estoy de viaje Y Y esto de las redes y tal es un poco complicado Así es, así es, así es Y estoy conectando a través de utilizar un teléfono como router Espero funcione Ah, yo también estoy fuera de Lima Estoy por Sí funciona La calurosa Piura ¡Qué lindo, Piura! Piura es un Una provincia Que está cerca ya al Ecuador Por eso hace calor Hola Aurelio Hola Rosa Hola Por fin ¿Está entre la frontera de Perú con Ecuador? No tan a la frontera Pero está a una hora, dos horas del Ecuador O sea, de aquí de Piura sigue tumbes Tumbes, guaquillas Claro Tumbes y ya cruzamos Hoy día Sí, pero el calor es terrible Y eso que estamos en primavera Porque en verano es infernal Y hablar Señora Gloria Sé que quería aprovechar Que me den un minuto para saludar Y ambientarme un poquito Porque he estado observando los programas Y he tenido poco tiempo para conectarme por los horarios Y quería decir que sigo el trabajo del doctor Aurelio Y al Tingri Faci también A Freddy Marin A Angie Hace años A Iracema Y el trabajo que hace el doctor Aurelio Que me ha llamado mucho la atención Y que la llevo ejerciéndose ya casi 3, 4 años En YouTube tengo mi canal Y tengo un máster en hipnosis clínica Y aplico también conocimiento holístico He aplicado el trabajo del universo emocional Del doctor Aurelio Y me ha dado unos resultados excelentes En todo lo que es desde el parto Incluso de lo que estamos hablando Que es un evento traumático para la mujer Aunque es hermoso simbólicamente Pero el trabajo que ha hecho el doctor Aurelio Y la forma en que lo hace Que es el extracto de mucha praxis De años de experiencia Me ha ayudado a poder mejorar el trabajo En el ambiente hipnótico En lo que es el evento traumático del parto Por ejemplo Y trabajar la introspección Y luego como Carlos Ha ido haciendo modificaciones Porque cada uno puede aportar Todos aportamos algo nuevo Como somos únicos y hermosos Como Carlos también ha ido Trabajando con las entidades El universo etérico La energía, energía sexual Y después como Freddy Que entra en estado hipnótico Y Angie también Que entra en estado hipnótico Y pueden ver el cuerpo físico Directamente Y hacer un diagnóstico De algún órgano O sea, es tremendo el trabajo Que se está haciendo Y yo me estoy incorporando Hace poquito me gradué del máster En marzo de este año Y ya comienzo a trabajar Con el universo emocional Y entenderlo Que antes me era imposible Cuando veía los videos De, por ejemplo Cuando el doctor Aurelio Dice un abrazo de oso Si está en un proceso químico En el cuerpo físico Es serotonina ¿Cierto? No sé Ya se está Sin entenderlo El hemisferio izquierdo reptil Ya se hace Entonces El hemisferio derecho Hoy sabemos Que es el que maneja Es el dominante Hoy Antes se pensaba Que era el hemisferio izquierdo ¿Cierto? Ahora es El hemisferio derecho El que permite Saber A ciencia cierta Que el proceso Del antídoto ¿Cierto? De cambiar una emoción Por otra Por ejemplo Alegría Por tristeza Ocurre realmente Cariño Tú lo estás aprendiendo O sea Está muy bien Lo estás aprendiendo Yo tengo Más de 20 años Ya como psicoterapeuta Y hace rato Que sé Esa parte Del hemisferio derecho Y el hemisferio izquierdo ¿No? O sea Cuando hablemos Hablemos de nosotros ¿No? Que Entonces Ahora se sabe A eso me refiero Lo que pasa es que también Está el córtex El cerebro triuno De Maglín ¿Cierto? Tenemos el cerebro triuno Cuando lleves Para psicoterapeuta Y todo eso Lo vas a seguir aprendiendo Pero no los hemos inventado Nosotros Eso tiene Guau Guau Antes que naciera El abuelo Del maestro Aurelio Ramiro Como te das cuenta Muchas gracias Como te das cuenta La humanidad todavía Sigue confrontando Si es de derecha O es de izquierda Correcto Ya voy poniendo Para grabar Ya vamos a empezar Hola a todos Saludos Hola, 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 hola Vamos a poner Para grabar Qué maravilla Estoy muy contento Entonces quería decir Estoy muy contento De estar aquí Sigo sus trabajos A cada uno de ustedes Lo que hace ¿Dónde llevaste el curso Con el maestro Aurelio? Yo estudié mi máster Con el doctor Roberto Aguado En España El B La vinculación emocional Consciente Por ejemplo El modelo terapéutico Es de José Luis González de Rivera Que sacó hace poco Autogenesis 3.0 Que es la incorporación O sea, no ha llevado el curso Con el maestro Aurelio No, no, no Yo sigo el trabajo Del maestro Aurelio Y sus videos Siempre los veo Ok, ok Y lo que hace el doctor Ramiro También Estamos hablando Idiomas distintos Entonces Ah, bueno Y bueno Vamos a Ramiro ¿Qué hacemos con el ¿Cómo los ponemos de acuerdo? No, no, nada No, yo lo estoy queriendo Contradecir Pero estoy remarcando Que estamos hablando De idiomas diferentes Gloria Tiene otra escuela Los micros Que si no Ya Sí, se supone puesto que Puesto que cierren A la hora de entrar Pero Ahora sí Silenciamos a todos Ok, muy buenas tardes Gloria Cosío Estoy en Bueno Piura, Perú El día de hoy Como La frecuencia que llevamos De la pasita de café Con el maestro Aurelio Mejía Vamos a tratar un tema Tan interesante Como los que solemos llevar Nuestro tema es La visión Ultrasensorial Y va a estar a cargo De El maestro El doctor Ramiro Montaño Que él es especialista En todo este tipo de cosas Y está pronto A dictar un curso Para quienes estén interesados Razón por la cual También queremos que conozcan Que se interese Que sepan De qué cosa Estamos hablando Que veamos Por otros canales ¿Verdad? Maestro Aurelio Buenas tardes Buenas tardes En realidad El tema Es muy interesante Extenderme La introducción No justifica Y además No domino el tema Pero Pero Desde hace muchos años El abuelo decía Que podemos ver Con los ojos del alma Aquellas cosas Que los ojos del cuerpo No lo permiten Y en realidad El hombre ya está Aprendiendo a ver Lo invisible Utilizando la tecnología Ya podemos ver El interior del cuerpo humano Podemos ver El interior de maletas De equipaje Los murciélagos Llevan años Viendo con los oídos Y tenemos Algo Frente a los ojos Y no lo vemos El aire El aire es materia Son moléculas Unión de átomos Y no lo vemos Total que Ya nos estamos Familiarizando Con Entender que hay Un mundo invisible Pues el doctor Montaño Desde Alemania Psicólogo Y muchos otros títulos Que él les dirá Nos Explicará Acerca De los ejercicios Que están haciendo Para desarrollar El potencial nuestro Y lograr ver Más allá De lo que ven Nuestros ojos Entonces con ustedes El doctor Ramiro Montaño Aurelio Antes de que empiece Ramiro Estoy interesadísima En saber Si nosotras las mujeres Cuántos ojos Adicionales tenemos ¿No? Porque a veces El hombre hace Cositas escondidas Pero nosotros Ya lo estamos sabiendo Ya lo estamos viendo Así que dejo eso Como tareita Para el doctor Ramiro Buenas noches a todos Pues me alegra muchísimo Que estén de nuevo Aquí en este programa Muy interesante Estoy Hoy no estoy en Alemania Estoy en la costa brava De España De Cataluña Barcelona En un poblado Que se llama Una población pesquera Que se llama Palamós Y nada Aquí disfrutando De el verano Y de un curso Una formación Muy interesante Igual sobre el tema Que estamos viendo Entonces Vamos a introducir ¿No? Vamos a hablar De la Es posible ver Si nuestros ojos físicos Y yo os digo Y yo os podría decir Que sí Que os puedo hacer Un experimento Que podemos hacerlo Podemos hacer Una demostración Y es posible ¿Y por qué es posible Ver con otros ojos? ¿Por qué es posible Ver la vida Con otros ojos? Y ir más allá Del campo Atómico O sea Del mundo material Se nos ha dicho Que siempre Que estamos En una En unas creencias Que se han establecido A partir de que Las cosas que vemos Son realmente Las que existen Las que son de verdad Resulta que todo Lo que está A nuestro alrededor En nuestro entorno Simplemente Es un resultado Es un resultado De una acción De la energía Que se libera A través De las co-creaciones De los pensamientos O simplemente De juntar Determinadas partes Materiales Para obtener Un resultado Si vosotros Pensáis En un tesoro Que ahora Todos llevamos Entre manos Que es el teléfono El teléfono móvil Decimos pues Este teléfono Claro Es un teléfono real Y yo os digo Coger ese teléfono Y Coger herramientas Las necesarias Y Hacerlo En diferentes partes Y contar De cuantas partes Está compuesto Ese teléfono Y finalmente Tiene todo encima Sobre una mesa Y dices Esto es un teléfono Y entonces Estos son las partes Del componente De un objeto Que se llama Teléfono Y que a partir De ahí He dicho Que la realidad Es el teléfono La realidad Es el concepto De aquella persona Que creó el teléfono Fuera de este espacio Fuera de El área Del campo De los resultados Y el resultado Es el teléfono El instrumento Como tal Así está Todo lo que está En nuestro entorno Una mesa O una ventana O un barco Lo que sea Son meros resultados Y es lo que Nos han enseñado Desde El punto de vista Que todo lo que Se puede tocar Ver Sentir Y demás Es lo que es real Claro No estamos No estamos educados Para ver más allá De nuestros ojos físicos ¿Cómo podemos ver Con nuestros ojos físicos? Alguno de vosotros Ha tenido alguna experiencia Porque yo sé que Mucha gente Ha tenido la experiencia Lo que pasa es que O no lo sabemos No lo admitimos O no tenemos Conciencia De que Podemos ver Más allá De los ojos físicos Si hay alguna persona Que haya tenido Alguna experiencia Me gustaría Que nos contase Algún En un pequeño resumen En esa experiencia O esa vivencia Donde usted Vio más allá De sus ojos físicos Ok Jolly Abre tu micrófono Por favor Así como Jolly Levante la mano Por favor Para darle Sin turno Sí, buenas tardes Estoy hablando De Chicago Mi experiencia fue Una llamada telefónica Tu hijo se perdió Nadie lo encuentra Lleva un día perdido Agarro el carro Salgo Inmediatamente lo vi Caminando en mi cabeza Por una calle Llego a estacionarme Camino hacia Esa calle Que yo vi en mi cabeza Y viene Al contrario de mí Lo veo Y le digo Mi hijito ¿Tienes hambre? Y me dice Sí, tengo mucha hambre Pero yo vi Anteriormente Antes de Encontrarlo Fue Algo Extraordinario Porque fue Una vinculación Entre Pensamiento Y visión No fue No fue Solamente Una visión Por sí sola Sino Ver Y sentir Junto Esa fue Mi experiencia Exactamente Gracias Yoli Una pregunta Doctor Para Acoplarla A lo de Yoli Justo antes De que empezáramos Estamos conversando Referente A ese Lazo Que Permanece Entre Hijo Y madre O hijos Y madre Si es Que Es una visión Extrasensorial Sí Hace parte De la visión Extrasensorial El Desarrollo Del Proceso Sincrónico Que Se genera Entre Madres E hijos E hijos Entonces Se generan Toda Una serie De improntas Y esas Impruntas Se convierten En procesos De sincronicidad Que se manifiestan A nivel A nivel De resultados Y los Y los resultados Puede ser Una acción Puede ser Un objeto Puede ser Cualquier cosa Que se manifieste A nivel físico O a nivel energético Laura Laura Abre tu micrófono Y pon tu cámara Por favor Sí Hola Gracias Pues también es relevante A lo que acaba de mencionar La compañera Preséntate Preciosa Perdón Pues que asumo Que ya me conocen Mi nombre es Laura Mitre Alumna de Aurelio Mejía Y también de Ramiro Montaño Y colega De muchos de ustedes Aquí presentes Soy hipnoterapeuta Y me dedico también A educación en línea ¿Dónde? Vivo en Los Ángeles, California Originaria de la Ciudad de México Adelante Sí Entonces Cuando mi hijo mayor Era adolescente Y empezaba a poner a prueba Su inteligencia superior Era la mía Siempre me decía Que iba a estar en algún lado Y por alguna razón Algo me decía Ve por esta calle O ve por otra Y lo encontraba En otra ocasión Tuvo un accidente automovilístico Muy feo Hace como 15 años ya Y venía yo camino Del trabajo a la casa Y en mi mente Vi Todo lo que pasó Y cómo pasó Cuando llego a la casa Media hora después Me avisan que está en el hospital Entonces Eso ahora sabemos Sabemos que hay una conexión Muy grande Con Por eso las madres Siempre sabemos Y intuimos lo de los hijos ¿No? Porque Pues nuestro ADN Sigue conectado a ellos De alguna manera Pero lo más curioso Y es lo que iba yo a preguntar Es que ahora Bueno ya mis hijos Están grandes Y tengo gatos El otro día Estaba yo En el jardín Haciendo unas cosillas Y mi gatita Y mi gatita Bueno pues ya está en edad De estar en celo Y no sé cómo estoy haciendo algo Con las plantas Y algo me dice Ni siquiera lo pensé Solo reaccioné Volteo Estiro la mano Y la agarro Porque estaba brincando En el aire Y si iba a brincar A la casa del vecino Entonces Eso me causó Mucha curiosidad Puede ser relacionado De que estoy tomando Esa clase de visión Extraocular Con Ramiro Y las meditaciones Pero me quedé Sorprendidísima Y digo bueno Los hijos Porque están conectados Con el ADN Pero ahora Me toca vivirlo Con los gatos Y sí O sea Yo no sabía Ni qué iba a pasar Simplemente reaccioné Y brinqué Y la agarré en el aire Bueno Esa es mi experiencia Claro Con los hijos Son nuestras células Mis células Formaron a mi hijo Entonces Y dada que creo Que la visión Ultrasensorial Se produce por las células ¿No doctor? Entonces Por eso será Que tenemos Eso adicional Sí Hay parte de las células Y fotorreceptores Y demás Pero Ya explicaremos eso Lo importante Una de las cosas Por ejemplo Como la vivencia De Laura Es Que se genera Un proceso Dentro de La misma persona Que se llama El proceso De coherencia Entonces Cuando establecemos Un proceso De coherencia Con nosotros mismos Con nuestro interior Y establecemos Esa coherencia Con el entorno No necesitamos Que sean nuestros hijos Como en el caso Del gato Del gato El gato Ahora no es el gato De Rodinger Sino el gato De Laura Laura Entonces Cogemos Si tiene que ver Si tiene que ver Que ella Se esté formando Contigo Entonces Si tiene que ver Porque trabajas El proceso De coherencia Uno de los Uno de los Trabajos Que hay que Comenzar a hacer A nivel individual Y cada persona Es generar coherencia Generar coherencia Interior Consigo mismo Y generar coherencia Con el entorno Ok Jenny Si es la coherencia Entonces Después de la pregunta De Jenny Explicaremos un poco Que es la coherencia Y por qué se dan Estos procesos Y cómo se han dado A partir de la historia Y por qué no sabíamos O por qué hasta ahora Nos estamos enterando De todos estos procesos A ver Jenny Cuéntanos Abre por favor Tu micrófono Tu cámara Y preséntate Hola Buenas tardes Bueno No sé Mi cámara No puedo iniciarla Soy de Perú Yo hice una sesión Es dignos Con el doctor Aurelio Y quiero agradecerlos Por permitirme Estar presente En los cafés Lo que me sucedió Perdón Tu cámara Solamente Hazle clic Ahí donde está Una camarita Porque Sí 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 Dice Pero no se puede acceder A la cámara Por la configuración De privacidad No sé Ah ok Ok Sí Les aviso Bueno A mí me sucedió algo Por ejemplo Yo estaba terminando En la universidad Y comencé a practicar En una institución Del estado Un día antes Del hecho Yo soñé De que estaban Asaltando Entraron a robar Al lugar Donde yo estaba Practicando Vi Era como que Si yo estaba Pero todo eso Me pasó en sueños Como que si yo estaba Flotando entre los ambientes Y veía Cuántas personas entraron Qué se llevaron De determinados cajones Incluso No solo se llevaron Dinero Sino también Objetos personales Porque Hicieron lo que quisieron Durante toda la madrugada En ese lugar Y por donde huyeron Bueno Dije Fue un sueño Yo voy a trabajar A la mañana siguiente Y encuentro policías Y había sido Tal cual yo lo había soñado Porque también Se llevaron cosas De la oficina Donde yo estaba Y yo había visto Era como una película Pero cuando yo era niña Era como que Eso todo me sucede Cuando estoy durmiendo Como que yo flotaba Y eran como una especie De bolas de luz Que me acompañaban Y a veces íbamos Por ejemplo No sé Al mercado Y veía Cómo estaba cerrado De noche Cosas así Muy extrañas Lo más reciente Que me pasó Es que salí Con unos amigos Y yo estaba En la parte de atrás De la camioneta Estaba un poco aburrida Así que Como que cerré Un poco los ojos Y yo le digo Cuidado Porque yo vi Que nos íbamos a chocar Mi amigo baja la velocidad Avanza un poco Y se encuentra Con un camión Que no llevaba luces Esas son cosas Que me suceden Generalmente En sueños Pero bueno Yo no he tenido No tengo hijos Y no he tenido experiencias Como las que han contado Nuestras Compañeras O también Con un accidente De un futbolista Peruano Que falleció Hace ya varios años Yo estaba Yo soñaba Que estaba leyendo Un periódico Y estaba La foto De este señor Y narraban Como es que había fallecido Y en los años inmediatos Fue como que A los cinco días Y también hubo ese accidente En el lugar En que yo Lo vi en el sueño Esa es mi experiencia Gracias Jenny A ver Aela Emanuel Abre tu micrófono ¿Cómo estás? Buenas tardes Aela Emanuel Soy peruana Vivo en Corea del Sur En este momento Soy terapeuta Y mi experiencia Es la siguiente Para el doctor Estaba en una reunión En la casa de mi hermana Un familiar De la que El esposo Voltea Y me pregunta Ah Tú eres Terapeuta Me han dicho Y yo volteo Y le digo Sí Y me dice ella Este A ver Entonces analízame Qué es lo que yo tengo Porque sé Estoy algo mal Pero realmente No sé qué tengo Pidiendo al médico Pero todavía no saben Y yo volteo La quedo mirando Inmediatamente Se proyectó Un holograma Encima de su cabeza Donde me muestran El hígado Y la vesícula Vía El hígado No tenía el color Del vino tinto Sino tenía Como color de corcho Más 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 como amarrón Claro Y la vesícula En lugar de ser Como una lengüeta Tenía como La forma De una pera Hinchada Así Hinchada Y yo agarro Y dije Ah Tu problema Es El hígado Que está Un poco mal Y la vesícula Que está demasiado Sobrecargada Hay algo ahí Que está Haciendo sentir mal Y me dice ¿Y cómo sabes Todo esto? Porque lo estoy viendo Encima de su cabeza Es como Es como que lo estoy viendo En un holograma Hacia colores Y me quedé ¿Tan transparentes Pues que lo puedes ver? Yo me decía No, es que es la primera vez Que veo una cosa Tan nítida Y tan clara ¿Fue la única vez O fue la primera vez? He tenido no Tuve una anterior a esta Una anterior a esta Con seis años de diferencia Gloria El doctor Ramiro Preparó un esquema Global Que él está desarrollando Uno Dos Va a ser una demostración Entonces hay que procurar Irnos con el esquema Del doctor Ramiro Porque perderíamos Esta oportunidad Tan indirecta Con él De tenerlo Está bien que cuenten Sus experiencias Pero no se alarguen Y además No Alejen a Ramiro Del núcleo central Del esquema Que él preparó Claro Él pidió Lo compartir Eso Ok Adelante Ramiro Yo sigo Bueno Todas las experiencias Que nos han contado Son muy importantes ¿Por qué? Porque cada uno de vosotros Podéis reflexionar Y buscar Experiencias vividas A veces En muchos momentos No le ponemos atención A esto que vemos A esto que sentimos A esto Decimos Es una visión Es algo Esto no puede pasar ¿Por qué me pasa esto a mí? Estoy enfermo Así comenzaron Hace muchos años En países como Alemania Rusia Algunas personas Entre ellas Por ejemplo Rosa Kulechova Nina Kularina Fueron personas Que comenzaron A tener este tipo De vicio Comenzaron a tener Tipos de visiones Que las llevaron A ser juzgadas Y a ser Etiquetadas Por psiquiatras De la época Y decir ¿Qué le pasa A estas personas? ¿Por qué estas personas Tienen este tipo De visiones? ¿Por qué terminan Siendo reales Estas visiones? ¿Y qué tipo De mente Tiene esto? Entonces Fueron catalogadas De enfermas De brujas Y demás Y yo sé Y yo sé Que entre todos Vosotros Hay mucho 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 material Muchas capacidades Que se pueden Ir desarrollando Esas capacidades Pueden ser A veces Muy dispersas Y lo que hacemos En nuestro En nuestro curso En nuestro taller Es juntar Toda esa información Dar toda una temática Verla Desde ciertos Parámetros Desde cierta forma De poder Ver la vida Con otros ojos O sea ¿Qué estoy diciendo? Vamos a cambiar Hábitos Y creencias De las que hemos venido Hasta el día de hoy Experimentando Y aprendiendo Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que desaprender Y estudiar Todos estos casos Que estudiaremos De el pasado En Rusia Y por qué Esto se convirtió En algo Que simplemente Servía Para Formación Y instrucción militar ¿No? Porque tenía que ver Con que Eran procesos Muy interesantes Y se pensaba Que si estos procesos Caían en manos De cualquier persona Pues Lógicamente Iban a hacer Iban a hacer Daño a otros seres Entonces Esto se ha quedado O se ha quedado Para ciertos clubes Para ciertos Grupos Como los grupos De formación militar De entrenamiento militar Como pasa en Indonesia En Indonesia Los militares Se forman Esa es una materia Básica Que se da Como ver Las mates En el cole Entonces En la medida De que Ha pasado el tiempo Han ido saliendo Muchas personas Que vivieron Esta experiencia Que lo pasaron Algunos realmente mal Y que fueron juzgados Algunos fueron a prisión Por todos estos procesos En los cuales Estas personas Podían ver Más allá De los ojos físicos Se les experimentó Algunos se les torturó Y algunos pues Se puso en duda Su reputación Y en tela de juicio Pues Todos los procesos Que se presentaban En cada uno de ellos Se hicieron escuelas Se construyeron escuelas En Rusia En Francia En Francia La escuela de visión Dermo óptica Es una escuela Es una escuela Que trabaja Con personas Que tienen problemas De visión Ya sea congénitos De nacimiento O sea Problemas que hayan perdido La vista De cualquier En cualquier situación O por cualquier enfermedad Se trabaja muchísimo Con estas personas Y decimos ¿Y por qué no se ha contado Al mundo Esta experiencia? Lógicamente No se ha contado Al mundo por eso Porque hay cierto tipo De creencias En las cuales Dice Oye Si esto cae En manos De todas las personas Las personas Van a cambiar Su estructura de mente Va a cambiar Y no podemos Seguir Viendo la vida Con los ojos Que queremos Que la gente Siga viendo la vida O sea Nos cuentan una historia Y para eso digo Lo real Es en lo invisible Lo real No es Los objetos Y las cosas Que nos circundan Sino que lo real Está afuera En un universo holográfico Y es lo que aprendemos A ver A través de desarrollar La sincronicidad De desarrollar La coherencia interior Ahora sí Me presento un poco Yo soy Ramiro Montaño Soy psicólogo Criminólogo Y me gusta Experimentar Y trabajar muchísimo En la parte De investigación Con el ser humano Con las capacidades Del cerebro Y desarrollar Y desarrollar Determinadas Formas Para que Las personas Los seres humanos Evolucionen Y no se queden Simplemente Con lo que se nos Orienta ¿No? Con la cátedra Que se nos da Entonces Comenzamos a investigar Y a sacar Todo este proceso De ver Sin los ojos Es posible De tener Esa capacidad De ir más allá Sin llegar A ser Brujos O sin llegar A ser Vidente ¿No? La evidencia Es una cosa Totalmente distinta A lo que se ve Sin los ojos Sin los ojos Nos podemos poner Una Una máscara Un antifaz Y podemos ver Los objetos Que están a nuestro alrededor Sería lo básico Y admirable Pero Nosotros vamos Más allá Vamos a ir A otras dimensiones A otros espacios Al mundo De lo real Como yo lo llamo Vamos Al universo Holográfico Como decía La compañera Que hablaba Es que Teolográficamente Vi un hígado Sobre la cabeza De la persona Y Vi Lo vi De este color Y por lo tanto Eso me indicaba Que ese hígado Estaba enfermo Entonces Eso es lo que aprendemos Aquí Pero para eso Tenemos que desaprender Todas las creencias Y todo lo que hemos aprendido De la física De la física mecánica De la física material Y nos adentramos En la física cuántica Entonces Soy especialista En física cuántica Investigo Desde la física cuántica Y trabajamos Un poco Lo que es La energía El proceso De quién soy yo Qué estoy haciendo aquí De dónde vengo Cuál es la memoria Del origen Y por qué Y cómo Nos adentramos A tener Y a desarrollar Esas capacidades Y cómo es que Descubrimos Que en nuestro cuerpo Tenemos toda una serie De Sentidos De los que No somos conscientes Entonces Hablamos de los fotones ¿Quién ha visto Fotónicamente O quién ha podido A ver a través De los fotones Y qué son los fotones? Son unas chispas De luz Que emite Nuestro cuerpo Emite nuestra piel Y a través De esas chispas De luz También podemos ver Alguien decía En un curso anterior Decía Es que salían Unas chispas Que me encandilaron Y a través De esas chispas Entré A un universo Lo gráfico Me decía Un universo De gelatina Y comencé A ver Todo lo que Iba a suceder Minutos después Pues esos son Los procesos En los cuales Queremos aprender Queremos estudiar Y que nos darían Las garantías Para ver La vida De una forma Diferente Una vida De forma Distinta Y para eso Que hacemos En nuestro curso Desaprender Muchas cosas Porque todo Lo que hemos aprendido Un 80% De las creencias Que tenemos Son creencias Limitadas Y limitantes Entonces tenemos Que desmontar La creencia Y ver Que hay más allá De el campo Atómico Que hay más allá De ese campo Atómico Y que hay dentro De ese campo Atómico Es la energía Y que pasa Cuando la energía Se libera Del campo Atómico Que sucede Cuando esa energía Se libera Pues se comienza A crear Ahí está el proceso De el secreto De ver Sin los ojos Y puedes ir Fuera de esta dimensión Entonces dice Preguntarán Y entonces ¿Cuántas dimensiones Hay? Hay muchas Y hay muchas En las dos polaridades En la polaridad positiva Y en la polaridad negativa Que esto indica Que no es que la polaridad negativa Sea mala La polaridad negativa Tiene que existir siempre Para que haya un equilibrio Dentro del universo Dentro del proceso Entonces Ese equilibrio Se tiene que establecer A partir De nuestras acciones Y esas acciones Se convierten En co-creaciones Y esas co-creaciones Generan Unos resultados Pero no es nuestra realidad Alguien decía Entonces estamos En un En una granja Experimental Y Y yo digo ¿Y ustedes qué piensan? ¿Será que estamos En una granja Experimental Donde Estamos Observados Desde fuera Con un lente Y Simplemente Somos Una representación La representación Más baja De la energía Que es el campo atómico El campo material Estamos en un campo Lográfico denso Donde estamos Haciendo Cumpliendo Un papel Que hemos venido A hacer Y hemos preparado Hemos hecho Un anteproyecto Antes de venir aquí Y esa es una De las ramas Que investigamos A partir de ahora Desde la agnosis ¿Cómo fue Ese anteproyecto De vida Para venir aquí? Y Estamos Teniendo resultados Muy interesantes A través de la agnosis Utilizando la agnosis Viendo Que ¿Qué y cuál? ¿Cómo fue Esa preparación De ese anteproyecto Antes de venir aquí? ¿Por qué escoges padres? ¿Por qué eliges padres? Y a través de la agnosis Podemos ver Todo ese proceso Y podemos llegar A Unas conclusiones Muy muy interesantes ¿No? Claro Todas estas conclusiones Están fuera De lo que llamamos El método científico Porque el método científico Solo sirve Para la física mecánica Solo está basado En la matemática De la física mecánica Por lo tanto Esto se sale De el método científico Entonces la gente Te pregunta Bueno, entre científicos Hablan y dicen Oye, pero eso se sale Del método científico ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues estamos Estamos tardando De crear un nuevo método Para poder comprobar Todos estos procesos Que se salen De nuestra capacidad De entendimiento ¿Por qué nuestra capacidad De entendimiento Es limitada? Porque así nos han formado Porque estamos formados Desde una física mecánica Ahora vamos a trabajar Desde la física cuántica Que es El desarrollo De las partículas Y de la energía ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se mueve? ¿Y cómo es el mundo energético? ¿Y cómo se desarrolla? ¿Y cómo podemos Nosotros ser Agentes participativos Y observadores De una realidad Que desconocíamos Hasta ahora? Entonces ahí comenzamos A ver la vida Con otros ojos No solo es el hecho De me pongo un antifaz Y comienzo a ver Los objetos Que me muestran O me pongo Una experiencia De entrance O de cualquier forma Y voy a otra dimensión Y veo Cómo es Y cómo me encuentro Conmigo mismo Lo curiosísimo De estas experiencias Es que cuando inicias Comienzas a encontrarte Contigo mismo En otros espacios Y no sabes Si salir corriendo O abrazarte Generalmente Tengan ganas De abrazarte A ti mismo Pero las recomendaciones No te abraces Porque En alguna De las dos dimensiones Uno de los dos seres Deja de existir Y entonces te dices Oye Pero Pero cómo es esta maravilla Cómo es Cómo es esto Y por qué Y entonces La explicación es Que el ser Que está En la parte más densa En la dimensión Más densa De más baja energía Lo supera El ser que está En una energía superior Entonces aquí hablamos De energía De coherencia De frecuencia Y hablaremos De cómo avanzar En estos procesos Y como decía la compañera Coherencia interior Y generar sincronicidad Generar sincronicidad Con el tiempo A partir de que genera Sincronicidad con el tiempo Genera sincronicidad Con los eventos Y a partir de que tienes Esa sincronicidad Con eventos Y con el tiempo Comienzas a desarrollar Esa capacidad Para poder viajar A través de Espacio-tiempo Donde el espacio-tiempo No existe Tal como aquí Lo definimos Ok, doctor Nosotros Cuando vemos Cuando aprendemos A ver eso Lo vemos así Holográficamente Como lo vio La compañera O lo vemos En forma de materia ¿Cómo vemos Luego de haber Vido tu curso? Lo vemos holográficamente Generalmente Vas Las otras dimensiones Estamos en la dimensión Más baja de la energía Que es el campo atómico Entonces si vamos A otras dimensiones Superiores No hay una materia Densa Como sucede Porque no hay Esa fuerza Gravitatoria Ni esa fuerza Esa fuerza nuclear ¿No? La fuerza nuclear débil En esas dimensiones No se presenta Entonces allí Es a nivel holográfico Y entre la dimensión Sea más superior Entre la frecuencia Sea más alta La manifestación Es mucho más etérea Es más fluida Totalmente fluida Pero en otra oportunidad Que ya diste el curso También dijiste De que nosotros No solo teníamos La capacidad Para ver lo que estaba En nuestro ambiente Sino que inclusive Nos podíamos trasladar A otro espacio Exactamente Sí Vamos Nos trasladamos A otros espacios En el En el En el Paralelo En el mundo paralelo Nos encontramos Con nosotros mismos O sea Con nuestro ser de energía El mismo que habita Nuestro cuerpo Cuando nuestro cuerpo Descansa Nuestro ser de energía Está viviendo También su vida Eso es lo que se llama El mundo paralelo Por eso los sueños Por eso es muy importante Por eso Freud Hablaba mucho Sobre los sueños Porque es un mundo Un universo paralelo Pero no le hemos puesto La atención suficiente A ese mundo Y no lo hemos descubierto En total El que nuestro cuerpo físico Nuestro cuerpo atómico Descanse No simplemente Es para descansar Y cobrar fuerzas aquí Sino que este ser Que habita dentro de nosotros Está viviendo Paralelamente Una existencia Y no Generalmente No somos conscientes De ellos Entonces vamos A ese mundo De los sueños ¿Cómo es el mundo De los sueños? Pues es un mundo Que todos conocemos Que es tan real Que sueñas Que ves Que sucede Que pasa Que tal Pero no le ponemos Atención Y deberíamos Ahí comenzar A poner atención Y comenzar A descubrir ¿Quién soy yo Realmente En mi mundo paralelo? Y ahí está La calidad De los sueños ¿Qué sueño? ¿Cómo son mis sueños? ¿Qué sucede En mi mundo paralelo? No es que Ay mira Soñé que me estaba Atacando un perro O soñé que tal Sino que Eso te está diciendo Mucho de tu Mundo paralelo Y de la energía Que vives allí Doctor Cuando Por ejemplo A mí se me antoja Ir a ver ¿Qué está haciendo Mi vecina? ¿Puedo hacerlo Sin permiso Mi vecina? ¿O yo tengo Antes que haberme conectado Y que mi vecina Me tiene que haber Dado permiso Para yo poder Entrar a su A su área? Pero está Interesantísimo eso No podemos Entrar a las áreas Íntimas De las personas No podemos Entrar a O sea Alguien me decía En el curso Oye Con esto Yo puedo ir A ver a mi vecina Que sé que se ducha Todos los días A las 8 de la mañana Le digo ¿Tu prueba? ¿Tu prueba? Entonces Y me cuentas Entonces dice Oye Pues mira Tenías razón Yo probé Yo veía su silueta Veía su energía Pero no veía Los detalles De su cuerpo Y cuando la gente Por ejemplo Con este tipo De procesos Quiere ir a hacer Algo negativo Porque alguien decía Y esto si cae En manos De alguien Tal Sucede Que puede hacer daño Que puede No Se cierra Inmediatamente El foco De visión Inmediatamente Se cierra Y desaparece La capacidad Al menos Momentáneamente Cuando tú llevas Una intención Porque el mundo De la energía Trabaja Desde la intención Desde el proceso Es energía Entonces Cuando tú llevas Una intención Negativa Comillas Para la persona Que lo está viviendo Inmediatamente Se cierra Es como si Estuvieses viendo Por la ventana Y una cortina Eléctrica De pronto Se cerró Y dice ¿Qué ha pasado aquí? No puedes ver Se impide el proceso Se impide el proceso Entonces Así Así funciona Entonces Tenemos que aprender Y ya te digo Una de las cosas Muy importantes Es la coherencia Tenemos que estudiar Y generar coherencia Interior Y coherencia Con nuestro mundo Aquí en el plano De los resultados En el curso Que vas a dictar Junto con el maestro Aurelio ¿Vas a enseñarnos Métodos Para desaprender O es tarea Individual? El primer taller Muchas gracias Por la pregunta Gloria El primer taller Funciona así Funciona es ¿Qué tenemos que desaprender? Veremos La teoría Del triángulo De las bermudas ¿Cómo es que Borramos nuestra Memoria? ¿Cómo es que Borramos Todo aquello Que Debemos Y que los niños Recuerdan Los niños Por ejemplo De 4 a 12 años Ellos Fácilmente Pueden ver Y la pregunta Es ¿Por qué los niños Fácilmente Pueden ver Y por qué Los adultos No Simplemente Lógica Sencilla Porque los adultos Nos hemos metido En todos Los procesos De las creencias Que se han establecido Aquí en la tierra En todo En todo En todo El paradigma Que se está viviendo Los niños De 4 a 12 años No están En ese mundo Paradigmático No tienen Esas creencias Incorporadas No tienen Todas esas cosas Que los adultos Ya tenemos Fijas En nuestra mente O que creemos Tener fijas En nuestra mente Todos esos Aprendizajes Erróneos Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Volver a ser niños Por eso tenemos Que desaprender ¿Y qué tenemos Que desaprender? Todas las creencias Y todo aquello Que se nos ha contado Y que Por lógica Podemos comprobar Que no es verdad Que los planetas No son nueve Que todas esas historias Que se nos Dieron limitadas Y limitantes No son reales Y que todas las grandes Teorías Científicas De la física Están hoy día Revaluadas Y están diciendo Oye esta teoría No sirvió hasta aquí Pero ahora ya no sirve Porque hemos encontrado Que esto no es verdad Muchas de las ecuaciones Y teorías De los grandes físicos De antepasados Y pasados Están siendo revaluadas Y rebatidas Hoy ¿Cuántos días dura tú O cuántas horas Se necesita para llegar A ver con otros ojos? ¿Cuántos días dura tú? Bueno Generalmente los niños En dos Tres sesiones Comienzan a ver Comienzan a ver Y comienzan a desarrollar Esta actividad Sin ningún problema Si algún niño Por ejemplo No puede ver Hacemos una pequeña Un pequeño test Para evaluar Qué problemática Está viviendo Este niño Que le impide Desarrollar O vivir Esto que Ya trae consigo Entonces generalmente Problemas familiares A veces Alguna separación A veces Es algún problema Muy puntual Y Los adultos Pues Es necesario Algunos Muchas sesiones Porque algunos tenemos Decía Decía el abuelo Del maestro Aurelio Algunos tenemos Muchos resabios Y muchas cosas Aprendidas Que no son reales Y tenemos que desmontarnos Todo ese puzzle Que tenemos en la cabeza Y comenzar a decir Vale Voy a comenzar Desde cero Todo lo que me cuenta La religión A ver La religión Es importante Y tal Pero Tal cosa Todo lo que me cuentan Las ideologías Las ideologías Son tal y tal cosa Pero Eso no es la vida Todo lo que me han contado En ciertas culturas En ciertas formas De pensamiento Tampoco es lo que es real Simplemente era lo que había En el momento Y lo que servía Para controlar A la humanidad Desde el punto De control Desde lo material Entonces Todos esos pensamientos Los tenemos que cambiar Ok ¿Qué días van a ser los cursos? El 14 y el 15 de octubre Es el curso introductorio Y luego El curso Siguiente Lo haremos La primera semana Fin de semana De diciembre El curso Para Para el segundo grupo O sea Donde ya vamos a enseñar A trabajar Cómo trabajar con los niños Cómo enseñar a los niños A que nos enseñen Porque Comillas Enseñar a los niños A que nos enseñen Ese mundo Porque los niños Sí que entran enseguida En este proceso Y luego Para los adultos Dejaremos muchas tareas O algunas pocas tareas De cómo desaprender Y algunos ejercicios Para iniciarnos En esta capacidad Y quienes somos jóvenes De corazón al menos Será más fácil también ¿No? Sí Una de las tareas Que se dejan Para Para esta Para este trabajo Es Tomar la actitud De un niño Tomar la actitud Totalmente De un niño Sin intereses Sin complicaciones Sin nada Sin pensar en O sea Soy un niño Y a partir de que Me siento un niño En este aspecto ¿No? No en la irresponsabilidad Y otras cosas Porque luego Ahora dirán Es que me ha dicho Que me comporte como un niño Y por lo tanto Ahora no respondo Por mis deberes ¿No? No en la cuestión De pensar el mundo De pensar nuestra realidad Entonces Comenzar a ver la vida Con otros ojos O sea Todos ya tenemos Ese don Ya tenemos Según lo que estoy Escuchando Que todos ya tenemos Ese don Pero a raíz De la creencia Como que lo han tapado Tú nos vas a enseñar A destapar eso Con las fórmulas Que nos den Para que esa visión Intra O ultra Ocular Extraocular O Extraocular Florezca Y podamos Contactar Con las cosas Que nos interese ¿Es así? ¿Es así? Exactamente Tener una visión Distinta De la vida De nuestro entorno Y poder Disfrutar De esta capacidad De ir y venir A otros espacios Que hasta el momento Nos han dicho Que no Que no existen O de alguna manera Que son Que sí Que están Pero que Nadie puede ir allí Resulta que no Resulta que sí Podemos ir A esas dimensiones A esos espacios Y podemos Reconocernos En ellas Y podemos Trabalar ¿Cómo para qué Nos serviría esto? Además de investigar Obviamente De dónde hemos venido Y todas esas cosas Tener totalmente Un cambio de visión De lo que Es la humanidad Hasta este momento Cambiar Todo lo que estamos Viviendo en este momento En este momento Estamos en Una coyuntura Muy compleja En todos los países Se está complicando Se está Siendo cada vez Más compleja Nuestra vida Estamos creando Un mundo Desafortunadamente Una juventud Psicopática Cada día Es más Son más Los comportamientos Psicopáticos Y estamos Generando Todos unos procesos De unas Sociedades Desestructuradas Tenemos que cambiar Esa forma De pensamiento Tenemos que cambiar Cambiar esa estructura E irnos Hacia una estructura Totalmente distinta Gracias Nos quedan 15 minutos ¿Te da tiempo Para hacer el ejemplo? No tengo venda Hoy No Estoy fuera De mi espacio Ya te digo Estoy Y si no Hacíamos Una experimentación De que alguien Pudiese Mostrar Para algunos objetos Y tal Pero lo haremos En el curso Lo haremos En el curso Haremos la experimentación Y haremos muchos ejercicios Para comenzar a desarrollar Inicialmente Es conocer la teoría Desde cuándo Cómo se ha desarrollado Qué procesos se dan Qué necesito aprender Qué necesito desaprender Y luego cómo trabajar Con los niños Para los que les interese Trabajar con los niños Y para quienes les interese Trabajarlo De manera personal Pues Qué debo de desaprender Y qué cosas tengo Qué recursos tengo Muchas personas Así como Como los ejemplos Que nos han dado hoy Son personas Que ya tienen recursos Que ya han vivido Esa experiencia Y que simplemente Tienen que comenzar A organizarse A organizar Esos procesos Y a aceptarlos Como tal Y se abre Esa Esa visión Se abre Esa fuente Y No se debe De criticarlo Generalmente Cuando Algunos Inicialmente Estábamos dando el curso La gente Decía Ay pero será que Se me está yendo la cabeza Pero se está Que Se estaban autocriticando No se estaban Se estaban Marcando De alguna forma Como si fueran Psiquiatras No es que me estoy Volviendo loco Porque estoy entrando En unos procesos Y estoy viendo Y no 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 Aquí no hay que criticar No hay que sopesar No hay que Analizar nada Lo vives Y lo sigues viviendo Lo sigues viviendo En la medida Que se va haciendo Mucho más real En la medida Que se va haciendo Mucho más Fácil Justamente Eso es lo que Hay que desaprender El criticarnos Exactamente Por eso la coherencia Un tema Bastante Complicadito Pero Posible ¿Qué pasó Con Rodrigo? Rodrigo quería Ha levantado Su mano Ah Rodrigo Ah ok ok Abre tu micrófono Abre tu micrófono Algo referente Algo referente Al tema Rodrigo No tú tienes que abrirlo Tienes la opción De abrirlo Es mi teléfono Que hace cosas extrañas Maestro Aurelio Si eso vi Vi más allá Yo estaba mirando Para el frente Pero vi más allá Ahora si se activó Te escuchamos Doctor Ramiro Él lo estaba escuchando Con mucha atención Y sabe que Yo vengo haciendo Una praxis Ya Y trabajo Como terapeuta Holístico ¿Cierto? Y sigo también Como le estaba comentando A la señora Gloria Gracias al trabajo Que hizo con Aurelio Y quería preguntarle Porque Yo trabajo Con un soporte Que tiene la capacidad De ver los órganos Del cuerpo físico De las personas Y entra en un estado Hipnótico A través de Cierto De la profundización Y estabilización Y pudimos ya Recuperar De cáncer A dos personas Un familiar directo Mío ¿Cierto? Y una persona Que era totalmente extraña Con una metástasis En colon Y en hígado Esta persona La pregunta La pregunta Rodrigo Ya nos queda A poquísimo tiempo Este es ¿Qué diferencia hay Entre el estado hipnótico ¿Cierto? Con un conteo regresivo Y esta técnica De la visión remota Doctor Ramiro Gracias Bueno Diferencia es Que no hay ninguna diferencia Estamos utilizando Estamos en el serie Comenzando a utilizar La hipnosis Para los adultos Como herramienta Para poder Llegar A ver Este tipo de fenómenos Llamémoslo por ahora Comillas Fenómenos O esta realidad Entonces La hipnosis Es una herramienta Por eso trabajamos Y por eso trabajamos Esto Con el maestro Aurelio Porque En un futuro Dentro de la hipnosis Utilizaremos Haremos todo un proceso Que estamos investigando Para que a partir De la hipnosis Los adultos Puedan desaprender Y entrar en ese proceso Mucho más fácil Pero hay que experimentar Hay que ver Hasta dónde podemos llegar Y por eso estamos trabajando En ello Genial Y como la hipnosis Del maestro Aurelio Se llama Hipnosis introspectiva Es que es perfecto Porque vamos A través de la introspección A sacudir Todo lo que hay En nuestro inconsciente Todas las creencias Y a cambiar Totalmente El proceso Para que Podamos ver Nuestra vida Y la vida Con otros ojos Y podamos ver Más allá Del campo atómico Verónica Ochoa Breve por favor Porque ya nos llega La hora Hola Buenas tardes Yo quería preguntar ¿Qué precio tiene El T? Por favor Te voy a preguntar ¿Qué precio Tiene el curso? Ok ¿Qué precio tiene el curso? Roxana lleva Los precios Creo que son 250 dólares Bueno Dependiendo Es que dependiendo Varía un Poquillo Dentro de Si es en España Si es en Europa Y tal 250 dólares Creo Aproco Todo lo manejan Con Roxana Por favor No es mucho Es poco Para todo Lo que se va a conseguir De acuerdo maestro Y también tenemos Curso virtual Creo Con Doménico ¿Para qué fecha? También es en octubre Si No me las sé Ni las traje Pero en el video En este video Que lo compartimos En YouTube En la parte de abajo En la parte inferior Al hacer clic En la marquilla Que dice mostrar más Ahí aparecen Los datos De los cursos Y el año entrante Estaremos en Alemania Ya del 7 al 29 de octubre Tienes el curso virtual ¿No? Y el 14 y 15 Creo que es Como montaño ¿No? Sí Genial Bueno ¿Alguien tiene alguna otra pregunta Sobre el tema? Iremos promocionando el curso de Alemania Para que nos encontremos aquí un buen grupo Por aquí está nuestra querida Miriam Entonces Trabajaremos bastante Para que tengamos aquí un buen encuentro en Alemania En enero todavía hay nieve, ¿no? Sí Bueno Dependiendo en qué zona Sí En Alemania en enero hay nieve ¿Y en qué zona va a ser? Para saber si tengo que ir con mis zapatos de nieve ¿O cómo tengo que ir? Solo Solo A todos muchos saludos Solamente para decirles de que es posible de que sea en julio y no en enero Debido al frío Precisamente Es posible Eso lo vamos a conversar luego Pero estoy feliz Y hemos Y muy ilusionada querido maestro Aurelio Gracias Por ese encuentro Vítese Genial Yoli Abre tu micrófono por favor Y chiquito Una preguntita muy rápido para el maestro Ramiro Las creencias a nivel global como creer que nacimos en pecado Desde que se ha creído por cientos de años Están grabados en el ADN global Sí Están grabados en la memoria humanidad Pero no en la memoria del origen Es diferente Yoli Pero es más fácil creer que Diosito o Jesús murió en la cruz para salvarte de ese pecado Así que cambia, cambia, cambia ¿Dónde estamos libres de pecado? Porque ya Jesús lo crucificaron Como nosotros, ¿no dice? Ah, sí, pero la gente sigue manipulando con ese punto de la creencia Ese es mi punto Gracias Ah, no, pues sí, la religión es Para eso se crearon, ¿no? Para manipular y trabajar más Desafortunadamente Gracias Hagamos nuestra religión, Aurelio Hay que hacer nuestra religión La creencia La creencia hace la memoria de la humanidad Y borra la memoria del origen Entonces, ahí estamos Tenemos que cambiar la creencia Para volver a la memoria del origen Y dejarnos de cuentos Es lo que trato yo en cada terapia De romper esquemas Que Dios lo quiso Dios Como está ocupado en Ucrania Viendo como mata a soldados en las trincheras Va a estar pendiente de que su mamá esté viva O va a estar pendiente de que usted gane el estudio en la universidad No es usted que tiene que estudiar y capacitarse Entonces yo voy rompiendo esquemas Y también lo rompimos con lo de la hipnosis Los métodos clásicos de hipnosis Era en un sillón que prestaba Iván A la vez se recostaba la persona Luego empezaban a relajar el yo gordo del pie La pantorrilla, las caderas Un proceso de 20 minutos No, yo ya rompí todos esos esquemas Es que estamos permanentemente en hipnosis, ¿cierto? Pues algunos sí Sí Claro, estamos en hipnosis Vamos a ver Bueno Quedan cinco minutos, maestro ¿Alguna pregunta más? Bueno, aprovecho entonces para comunicarle De que yo estoy haciendo mi curso también Bien, psicoanálisis, biodescodificación y programación neurolingüística Máster virtual a partir del 24 de octubre ¿No? Me escriben a mi WhatsApp 999-88-9412 399-88-9412 Quienes estén interesados Yes Me gané una promoción, maestro Aurelio El premio ¿Alguien más va a preguntar? No, es que ese tema es Para complementar un poco lo que yo hacemos Porque, por ejemplo Ay, ya hay gente que aprende a hacer hipnosis Solamente mirando los videos del maestro Aurelio Sin siquiera llevar el curso Dice, ya aprendí Claro Lo llevas al trance Lo llevas a la situación prolongada de conciencia Pero, ¿qué haces ahí? Es como que Ah, yo ya aprendí a hacer cirugía Ya cortas ¿Y qué haces ahí? Entonces, el curso que yo doy Es para que aprendan qué cosas hacen ahí ¿No? Utilizando todas las herramientas Que el doctor Ramiro Montaño debe también conocerlo Psicoanálisis Investigar por qué A qué se debe esto Lo otro Biodescodificación También nos sirve para investigar Y programación aerolingüística para eliminar Yo utilizo Gloria Cosío Dentro del trance de la hipnosis Yo lo utilizo Aplico las técnicas de programación aerolingüística ¿No? Entonces, sumo No es exclusivo Es inclusivo Pueden tomarla en cuenta Hay ofertas todo el mes de septiembre ¿De acuerdo, maestro? Cerramos ¿Cómo hacemos? ¿Lo maestro Montaño? Bueno, pues no Extender la invitación A todos quienes se quieran unir A nuestro proyecto De ver la vida con otros ojos Y ver sin ojos ¿No? Hacer todo lo posible Para poder ver sin los ojos Y sobre todo Trabajar con niños Para que el futuro Que viene tras nosotros Realmente tenga un sentido diferente Al que estamos llegando hoy Las compañeras que dieron sus testimonios Ya están ellas incluidas Digamos así En el desarrollo de su visión Sí, generalmente Las personas que comienzan a desarrollar eso Lo que pasa es que hay que organizar Todos estos procesos Y trabajarlos de forma Con coherencia Con consecuencia Para que eso tenga un sentido Así que hay que trabajarlo Hay que tener una disciplina Muy, muy grande Para llegar a hacer un avance Y decir Wow Esta experiencia No me la quiero perder Y además No me gustaría Que otras personas Se la perdieran Y hay personas Que no pueden Realmente hay gente Que lleva dos, tres años Intentándolo Y entonces dicen Oye Yo no puedo Pero se lo voy a dejar A herencia A mi hijo A mi sobrino A los que vienen detrás A los peques que están detrás Entonces es muy importante eso Es muy importante Esa forma Acá están preguntando Que esos sueños Que son casi reales Tienen algo que ver Con la visión Bueno Los sueños lúcidos Realmente Nos llevan al universo holográfico El sueño lúcido Es el universo holográfico Sí Sí tiene que ver Es muy cercano A lo que es la visión Sin los ojos Esa sería Una primera forma De ver Sin los ojos Son muy reales Son muy lúcidos Son experiencias Es como si tú estuvieras allí En tu cuerpo atómico Lo que pasa es que no entendemos Eso de no estar con un cuerpo En esos espacios ¿No? O sea Estoy ahí Pero no tengo mi cuerpo Entonces por lo tanto Solo es un sueño No Es muy importante Aprender a manejarlos Aprender a vivirlos Y sobre todo A disfrutar De esa posibilidad Eso lo enseñamos también Pero eso ya es En el curso avanzado De cómo desarrollar Los sueños lúcidos Cómo salir fuera del cuerpo Cómo trabajar Desde estados De conciencia diferentes Pregúntan si el curso Lo imparte el señor Aurelio Ramiro No El curso lo imparto yo Y el maestro Aurelio Nos apoya Con toda su experiencia Y como nos ha dicho él Pues estamos Viendo desde la hipnosis Y de la hipnosis introspectiva Que es como la herramienta De avance Que tomaremos más adelante Para enfocar el trabajo De desarrollo de la visión Con los adultos Para que los adultos Y las personas Que sepan hacer hipnosis Puedan desarrollar Puedan desarrollar Este trabajo Con sus pacientes Si lo quieren Y si ellos Lo permiten O como investigación También Ya se está haciendo Sí Ya lo estamos haciendo Un poquito Sí Quitando Quitando Creencias negativas Pero acá habría Que hacer una limpieza Más profunda Claro Tenemos que cambiar La creencia O sea Es cambiarla totalmente Tenemos que comenzar A cambiar A desmontar Ese puzzle Y irnos Hacia otra parte Y esa otra parte Es reconocernos Como el ser energía Que somos Y a partir de ahí Tomar conciencia De que lo que nos rodea Simplemente Es un mundo De resultados Y que el mundo De lo real Está fuera Del alcance De nuestra vista Y tenemos que ir A por él También preguntan Si para tomar El curso Ok Dice si para tener O sea Que requisito Hay para poder Tener el curso Hay algún curso Previo O alguna cosa Tener muchas ganas De experimentar De hacer Y tener un poco De disciplina Y ya está Y tener ganas De experimentar De conocer Una nueva forma De ver la vida De tomar conciencia Y sobre todo De querer Explorar Más allá Del campo Atómico Del campo Material Hay mucha gente Que te da miedo Explorar más allá De ese campo Algo más Que tendrías Que informar A las personas Que nos están Acompañando Pues simplemente La toma de conciencia Las ganas Que cada uno De vosotros Pueda tener Para avanzar Como ser humano Y para avanzar En esta dinámica En la que estamos Experimentando la vida Simplemente eso Tener esas ganas Y disfrutar De cada momento De cada experiencia Después de esa experiencia Vivida en el curso ¿Vamos a andar así Como písanlo ¿Vamos a andar O qué? ¿O seguimos normales? Después de esa experiencia Comenzamos a tener De pronto Una dialéctica Con nosotros mismos Porque es un proceso De desaprender Entonces Me estoy confrontando Constantemente Y estoy desaprendiendo Muchas cosas La primera fase Es esa Es la faceta De tener Una dialéctica Interior Y generar Esa sincronicidad Y generar La coherencia Para poder Establecer Una nueva forma De estructura De ver Y de pensar Qué rico Va a ser así Como organizarnos ¿Verdad? Siempre elevado Organizarnos Cuando vemos Por primera vez Que somos conscientes Sí que nos sentimos Elevados Yo flotaba A quien ya llevó El curso ¿No? Yo flotaba A tres metros De la tierra Y me tocó bajar O sea Me tocó bajar Porque te inflas O sea Dices Guau Qué cosa tan fantástica ¿Por qué me estaba Perdiendo todo esto? Y comienzas A pensar Y a dejar Y a estar más allá Que aquí Y luego un día Oye Que tú perteneces Al campo físico Y que estás aquí Representado Por este cuerpo Este vehículo Y tienes que Desde ahí Observar Y de ahí Experiencias Y enseñar A que los demás También Desarrollemos Ese don ¿No? Tenemos Sí Esa capacidad Es una capacidad Innata Que todos los seres Tenemos Todos Eso no es Un don Exclusivo mío La verdad Que ni me gustaría Que fuera Exclusivo mío Entonces Es un don Que tenemos Todos Porque todos los niños Lo pueden desarrollar Sí Pero nosotros Ya dejamos de ser niños Solamente somos niños De corazón Así que lo que nos queda Pues estáis invitados Estáis invitados A recuperar Y hacer ese niño Y a desmontar Todas esas creencias A desnudaros De todos Esos aprendizajes Que están basados En la física mecánica Guau Y así nomás Con los 800 años Que tengo Soy Mea pilluela Ya me imagino Cómo voy a ser Como niña Pobrecito Tengo una Tengo una paciente Que Descubrió Uno de los libros Que estábamos trabajando Y dice Ay yo quiero Experimentar esto Tiene 77 años Y ella lee Ella puede leer Puede ver Los objetos Con la dermis Con los dedos Por donde pasa Los dedos Sin que Sin que tenga El sistema braille ¿No? Ella va diciendo Aquí dice Tal Aquí hay tal color Aquí hay tal Situación Sí Así que La edad No es un Un problema El problema Es la experiencia No es que hay un libro Lo que está diciendo Es que la paciente De 71 Podía leer el libro Con la yema De los dedos Pero que no era un libro No era un libro Brailler Si no era un libro Simple Sino que Era un libro simple Y con los ojos cerrados Con los ojos vendados Leía el libro Sin ella conocer el libro Solo con pasar la mano Sobre el libro Tocar el libro Tocar las letras O meter la mano Dentro del libro Así que Por eso te digo No hay una edad Ajá Genial Genial Estupendo Entonces Cualquier otra consulta Le escriben a A Miro Me escriben Y yo les paso De la conexión Cualquier otra consulta Le escriben a Roxana Por favor Roxana es la encargada O me escriben a mí Y yo les paso A Gloria Cosío Porque ella ya tiene mi número La mayoría tiene mis números Entonces me preguntan Y yo le envío Como ya he venido haciendo Yo he estado mandando Ya la conexión Porque le pedí a Ramiro Le he estado pasando La información ¿De acuerdo? Entonces Quienes deseen También formar parte Del grupo En el cual yo invito A los cafés Y todas las comunicaciones Que tenemos No sé a qué se debe Que el maestro Aurelio No ha vuelto a editar Su libro Es que no Que a veces Comience a editar Cada tres días Ya nos hemos quedado Como dos meses atrás Maestro Entonces Ahí Me escriben Al 51999889412 Gloria Cosío ¿Algo más maestro Para despedirnos? No Nada más Casualmente Lo de los dedos Me viene a la memoria Mi compañero De estudio En el liceo antioqueño De la universidad De Antioquia En bachillerato Que A pesar de Que es Era Porque ya La universidad Cerró el liceo Para videntes Estudiaron Con nosotros En ese año Tres invidentes Y Eduardo Ceballos Era uno de ellos Y yo me ponía A arreglar Alguna cosa Porque he sido Muy mecánico Y Era muy amigo De Eduardo Y Eduardo Me decía Espera un momento Yo miro Espera un momento Yo meto mis dedos Y metía los dedos Por allá Lo que estábamos Arreglando Y se burlaba Y se burlaba de mí Y me decía Vea Yo veo más que usted Yo puedo meter los dedos Por todas partes Los ojos Usted no puede meter los ojos Por todas partes Yo sí ¿Verdad? Que buen detalle Qué buen detalle Y terminó Bachillerato Con nosotros En el liceo antioqueño Un colegio Para videntes Espero que entraron En videntes Ok Excelente Maestro Entonces nos estamos Les estamos comunicando Para cuando nos volvemos A conectar Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias 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 Doctor Ramiro Estamos dentro de dos O tres semanas Conectándonos nuevamente ¿De acuerdo? Un abrazo Maestro Aurelio Muchas gracias Y a todos Nos vemos pronto Entonces Adiós Gracias Chao Gracias Chao Gracias Gracias a todos A ustedes A ustedes Por su tiempo Muchas gracias Y un abrazo A todos Gracias Bye Gracias Gracias Rodrigo Gracias por ver el video.